Saludos mi gente, buenas tardes, espero que se encuentren bien. Aquí estamos en otro videito más, como siempre, inventando. Así que ya tú sabes, vamos a hacer hoy unos pastelitos boricuas en hoja de plátano, mi gente. No se lo pierdas, así que sigan viendo, sigan viendo mi gente. Primeramente vamos a preparar nuestro sofrito, que lo vamos a preparar en nuestra casa. Ahora vamos a coger esa carne, vamos a preparar nuestra carnecita, vamos a adobarla y todo. Para ponerla a hacer, vamos a picar ese jamoncito, que le vamos a estar echando a los pasteles. Vamos a echarlo ahí junto con la carne. Ahí vamos a echarle el sofrito que hice en casa. Sofrito hot made, mi gente. Vamos a estar echándole un poquito de ajo en polvo. Un poquito de sazón. Vamos a estar meneando, después le vamos a estar echando el jamoncito. Ahí tenemos jamón de cocinar. Tenemos la yaotía, los guineos. Las calabazas ya las tenemos ahí picaditas también allá adentro. Con esa vamos a hacer la masa. Mira la masa, qué rica. Mi gente, recuerde que esto es a mi manera o a su manera, mi gente. Usted le echa los ingredientes que usted le quiera echar. Yo lo hago de esta manera. Mira, ahí tenemos ya ready ya para hacer los pasteles. Tenemos la carne. Esa carne ya la hice aparte con un arrocito con gandules para comer con los pastelitos cuando esté en el rendimiento. Mira, ya los pastelitos están haciéndose ahí, mi gente. Mira qué ricura de pasteles. Así que, mi gente, mira el platito, mira qué rico. Así que, mi gente, chao.